Aunque este surge a partir del siglo XVII, desde 1630 aproximadamente, las fuentes, hasta llegar a lo que denominaremos teatro clásico francés, se retotraen incluso a la Edad Media. En aquella época, los teatros y sus representaciones como tales no existían. Los modelos teatrales se reducían a las labores del maestr de juglaría y a los actos sacramentales, pequeñas piezas ligadas a la liturgia y representadas en días importantes, como vimos en el episodio dedicado al teatro de la Edad Media. Sin embargo, en Francia, en 1548, estos misterios quedan prohibidos porque, al parecer, no se hacían con el debido respeto. Y como sucede con los caminos del arte tantas veces, una puerta se cierra y otras se abren, porque gracias a esto, algunos autores empezaron a adaptar textos procedentes de la comedia del arte italiana, y eso sumado al gusto de los franceses por las narraciones de enredos, fue la mecha que iluminaría el camino hacia un nuevo teatro. Hoy, en nuestra sección Un poco de Historia, de nuestro podcast Espacio Teatro, teatro clásico francés. ¡Comenzamos! A mediados del siglo XV termina la llamada Guerra de los Cien Años. La verdad es que fue un poco más larga, pero imagino que a los historiadores les habrá gustado más decir la Guerra de los Cien Años que la Guerra de los Cien Años. Suena mejor, ¿no? Esta guerra intermitente, porque no es que estuvieran 116 años guerreando sin parar, tenía como contendientes a Francia e Inglaterra. La gran mayoría de la guerra se realizó en el territorio francés, lo que hizo que el siglo XV para los franceses fuera especialmente duro. Finalmente los franceses vencieron y comenzaron ya el siglo XVI la llamada Edad Moderna, consolidando su unidad nacional y dando rienda suelta a sus ansias expansivas en Italia, donde chocó con los intereses españoles. Por ello, a lo largo de los siglos XVI y XVII hay una permanente enemistad franco-española por las ansias de expansión de ambos países. Los puntos culminantes son las luchas entre Francisco I, Enrique II de Francia y Carlos V y Felipe II de España. Durante este tiempo de batallas, la reforma protestante que había comenzado en Alemania, bueno, no era Alemania en ese tiempo, pero lo que hoy es Alemania, se había ya expandido por la gran parte del norte de Europa y también se introdujo en territorio francés. Las diferencias entre católicos y protestantes, llamados hugonotes en Francia, término que los historiadores aún no se ponen de acuerdo del por qué, pero lo que sí se sabe es que era un apodo seguramente peyorativo que los católicos le daban a los protestantes. Bueno, estas diferencias entre católicos y protestantes o hugonotes fueron causa frecuente de discordia y rebeliones civiles. Sin embargo, el catolicismo protegido por la monarquía era la fe preponderante. En el siglo XVII, la corona francesa se divide entre los reinados de Luis XIII, que va desde 1610 a 1643, y Luis XIV, desde 1643 a 1715, ya siglo XVIII. El primero, Luis XIII, dejó el poder en manos del cardenal Richelieu, que como primer ministro tenía un triple objetivo. Por un lado, tenía que atacar a la nobleza insumisa al rey, retirándole sus privilegios. Segundo, perseguir a los protestantes. Y tercero, enemistarse con los austrias, que eran los monarques españoles. Para esto, pues Richelieu tuvo que pactar con los protestantes europeos, aunque seguía persiguiendo a los protestantes franceses. Cuando Richelieu muere, deja el poder al cardenal Mazarino, que se haría cargo de la educación de Luis XIV. Luis XIV era hijo de la española Ana de Austria. Luis XIV, llamado el rey sol, que escoge este emblema, y que representa, él escoge este emblema, y representa al astro al que todos deben la vida. Luis XIV va a ser, él se veía a sí mismo como un representante de Dios en la tierra, y como un ser infalible, porque su poder se le había concedido Dios. Luis XIV es el rey que lleva al culmen el concepto de absolutismo real, debilitando así a la nobleza, e incrementando, eso sí, el mecenazgo cultural. Corniel, Molière y Racine van a ser las figuras centrales del terro francés del momento, que obtuvieron grandes ayudas desde la monarquía. París se convertiría en el centro de atracción cultural del mundo, sobrepasando a los italianos en fastuosidad. Se producen grandes espectáculos, y por influencia italiana se impone el gusto por la música y el canto, lo que se une a la inclinación francesa por el baile. Estos ingredientes explican el auge del ballet. Si bien el ballet no nace previamente en Francia, es allí, en el reinado de Luis XIV, cuando nace su profesionalización, y en 1661 se crea la primera escuela de baile, la Academia Real de la Danza. Pero volviendo al teatro, veremos que por más ayudas que desde la realeza venían, su expansión no sería fácil, pues fue atacado por la jerarquía eclesiástica de París y por los jansenistas. El jansenismo fue un movimiento religioso iniciado por el teólogo y obispo nacido en los Países Bajos, Cornelio Jansenio, desde 1585 a 1538, que gozó de cierta popularidad en Europa durante los siglos XVII y posteriores. El jansenismo, como movimiento puritano, enfatiza el pecado original, la depravación humana, la necesidad de la gracia divina que salvará sólo a aquellos a quienes les fue concedida desde su nacimiento y la creencia en la predestinación sin libre albedrigo. Generalmente, el jansenismo es considerado como el signo de intransigencia. Básicamente, para ellos, cualquier cosa era pecado. El ser humano podía perderse fácilmente y por eso debía evitar una fuente de pecado tan grande como era el teatro. ¿Cómo no? También había diferentes cábalas y sociedades secretas como la Compañía del Santo Sacramento que lograron retirar algunas obras de cartel a pesar del favor del rey, como fue el caso del Tartufo de Molière. ¿Qué queréis que os diga? Más de lo mismo, aquí y en Francia, ahora y antes. Siempre habrán personas que verán el teatro como una amenaza y harán cualquier cosa para censurarnos. Hoy, en España, aún sucede. Y a medida que voy estudiando, y no sé si vosotros que estáis al otro lado os dais cuenta, pero hay cosas que se van repitiendo en la historia del teatro y esta es una de ellas. Constantemente aparecen estos individuos que nos intentan sacar de la escena, nunca mejor dicho. Entrando ahora en el contexto histórico teatral, tenemos que durante el siglo XVI y la primera parte del XVII, las obras y los géneros están en línea con lo que sucede en otras partes de Europa. Recordemos que en estos momentos tenemos el teatro isabelino en Inglaterra con Shakespeare a la cabeza, como contaba en el episodio XX, y la consolidación del teatro barroco en España, con nombres imprescindibles como López de Vega o Calderón de la Barca, como vimos en el capítulo XVIII dedicado al siglo de oro español. Todas estas obras, al igual que en España y en Inglaterra, mezclaban estilos, modelos, reglas y hasta géneros. Es el barroco en su máximo esplendor. Muchas de las obras se basan en el enredo, la confusión, los excesos, llegando en Francia a ser incluso inverosímil y sobrenatural para los franceses de la época. Pero hay que decir que todo ello es posible porque las escenas, en general, no tenían decorados y los teatros no es que se improvisaran, pero eran en plazas, en lugares públicos. Y también había una cosa muy importante, que era un pacto de ficción complejo entre los actores, profesionales e itinerantes, y el público. El público aceptan cambios de lugares de tiempo imposibles de realizar con tramoyas básicas. Pero eso sí, a la par exigían aventuras o historias que fueran de tramas muy entretenidas. Sin embargo, en Francia todo esto va a cambiar muy rápido. A finales del siglo XVI, en París, empiezan a surgir locales fijos y con ellos también la especialización. Por un lado vamos a tener el Hotel Borgoña, donde se representan tragedias por actores profesionales de muy buen hacer, tanto así que consiguen el distintivo de troupe royal o compañía real. En el Marais, que es otro sitio, se programan farsas, mientras que la monarquía propiamente tal, en sus palacios, levantan teatros lujosos para su disfrute personal. Todo ello contribuye, como decía, a la especialización y también al desarrollo de obras complejas, salida de plumas exquisitas que van a aparecer en el siglo XVII. Estas, además, disponen de actores profesionalizados para levantar las escenas. Por tanto, la industria está servida en Francia. Tanto es así que Luis XIV da carta de protección a todos los del gremio, algo que no se había visto nunca en la historia. Por tanto, estos elementos que están en la base contribuyen a afianzar los modelos del teatro clásico francés. Con todos estos datos y las ayudas a más alto nivel, se crean teatros fijos, cubiertos con palcos para la aristocracia y escenas iluminadas contra muellas complejas, se cobra entradas y, además, cuentan con el patrocinio real. Con todos estos mimbres, autores, compañías y actores pueden desarrollar un estilo propio. La comedia francesa. La comedia francesa o Comédie Francaise se crea en 1680 al fusionar las compañías del Hotel de Bourgoña y el Hotel Guggenau, si es que lo he dicho bien. Esta última englobaba las compañías de Marais y de Molière. La comedia francesa es el teatro público más antiguo conocido y el dramaturgo más conocido asociado a la comedia francesa es Molière. Molière es considerado el patrón de los actores franceses. Sin embargo, murió siete años antes de la inauguración de la comedia francesa o la mansión de Molière, que es como también se le conoce a esta institución. La calidad de las producciones de la comedia y la alta preparación de sus actores la hacen una institución muy respetada en todo el mundo. La historia de la comedia es larga y el ser un teatro público y, además, de alto prestigio hace que sea muy valorada entre los franceses. De la comedia francesa han salido actores como La gran Sara Bernard, Coquelin, Margarit Moreno, Jean-Louis Vaughan, Madeleine Renaud y Louis Joubet, entre otros. La comedia francesa fue fundada por decreto de Luis XIV el 24 de agosto de 1680 para unir a las dos compañías de teatro parisinas del momento, como os comenté. El repertorio de la época consistía en una colección de obras teatrales de Molière, Jean Racine, y así como unas otras pocas obras de Pierre Cornel, Pozcarron y Jean Rautroux. Desde el 3 de septiembre de 1793, durante la Revolución Francesa, la comedia francesa permaneció cerrada por orden del Comité de Seguridad Pública y los actores fueron encarcelados. El 31 de mayo de 1799, el nuevo gobierno abrió la Salle Richelieu y permitió a los actores resucitar la compañía. La comedia francesa tiene en la actualidad un repertorio de 3.000 obras y tres teatros en París, la Salle Richelieu, junto al Palacio Real, el Teatro de Vieux Colombier y el Estudio Teatre. Volviendo al momento de su creación, 1680, habían también otras compañías, además de la comedia francesa. Estas eran los comediantes italianos, muy apreciadas estas compañías, aunque el público en general no entendía bien los dialectos, pero sí apreciaban bien la expresiva mímica y las improvisaciones y los movimientos de los personajes más consagrados como Arlequin, Polichinela, Dottore. Los italianos también van a introducir la ópera en París como género artístico. Como características del teatro clásico francés, podemos decir que se asienta sobre lo conseguido en el barroco a nivel de intendencia. Tiene teatros, artistas para la creación, para el atreso y tiene un público. Sin embargo, al contrario de lo que sucede en otros puntos de Europa, muy pronto deja de lado las historias de capa y espada y de enredo o de aventuras para crear obras con una unidad estilística y con temáticas más complejas. Gracias a la protección real se van haciendo obras más complejas y ordenadas más allá de las tramas. Se mira hacia literatura greco-latina, como en el Renacimiento, y sus preceptos y las reglas que conforman la cultura del neoclásico que de la que Francia va a ser la abanderada. Tener en cuenta que estamos a poco a poco a poco venir de lo que será la ilustración, que también Francia va a ser donde nazca este siglo de las luces, aunque en otras partes de Europa evidentemente se ya se empieza a dar, pero Francia será como el lugar de referencia y será el lugar de referencia por el texto de René Descartes, el discurso del método, publicado en 1637, que aboga por dejar todos los aspectos de la vida bajo los mandos de la razón. Y en eso también incluye el gusto y el arte. El punto de inflexión para este nuevo modelo dramático se va a situar en 1636, un año antes de la publicación del método de Descartes, que es con el estreno de El Cid de Corniel. La obra recibió una crítica nada positiva de los preceptistas y a partir de ese momento se adopta las reglas y las características de la literatura neoclásica. Y así Francia pues dejó completamente de lado el teatro barroco y se centró en otra estética. Esta nueva estética pues se separan muy bien los estilos y los géneros. Las tragedias siempre serán en verso, con voz grave y con temas encaminados a la reflexión espiritual o moral. Por tanto no pueden entrar personajes reservados a la comedia. Sin embargo, este último género se refugia en los personajes más populares, los graciosos o los pequeños burgueses con sus preocupaciones cotidianas. Aquí sí se admite la mezcla de estilo, del verso y la prosa. También recurre al lenguaje común. Vamos, que de alguna forma volvemos a tomar ideas y conceptos de otra época para contraponerse a la época actual que nos antecede. Cuestión que volverá a ocurrir un poco más adelante con la aparición del romanticismo. Pero bueno, para eso todavía falta. Así que volviendo a las características del teatro clásico francés, tenemos que también como características fundamentales que se vuelve a los cinco actos. Pero esta vez los cogen no de los griegos sino del poeta latino Horacio. Y también otra característica que a mí me genera mucha risa es el buen gusto francés, que ya empezaba a cultivarse en esa época. ¿Qué es el buen gusto francés? Me diréis. Pues básicamente es la prohibición de cualquier exceso. Y entre ellos se cuentan, en el teatro estoy hablando, las muertes, los lances o la sangre. A mí eso me da la verdad mucha risa. Ese como de alguna forma buen gusto. Ese buen gusto que para mí más bien es como un amaneramiento, la verdad, un afrancesamiento. No sé si de ahí vendrá todo eso que vendrá luego más tarde con los afrancesados y eso de querer ser un poco francés para las cosas y que la Francia tenga ese de alguna forma ese sinónimo de elegancia. No sé si se vendrá de esto, pero bueno, a mí me da la risa. Bueno, sigamos. En el neoclásico también se vuelve, como es lógico, a las tres reglas clásicas, que son la unidad de acción y por tanto solo se admite una única trama, también una unidad de lugar y una unidad de tiempo. Por tanto, así la narración al completo se debe concentrarse en un solo día y en un único emplazamiento. Vamos, como los griegos, como los romanos. Volvemos un poco a esa idea, que no está mal, no está mal. A veces, no sé si me escucha un poco como si no me gustara, pero la verdad es que me aburro un poco. Me gusta más el siglo de oro y el tetrisabelino, si hablamos de gustos, pero bueno, para gustos los colores. En cierto modo, dicen algunos de los documentos, los cuales yo he estado investigando para hacer este podcast, dicen que esto favoreció a la concentración temática y a la intensidad dramática, a la par que también obligaba al creador de los libretos a presentar crisis o conflictos importantes que debían resolverse utilizando potentes recursos literarios siguiendo los preceptos de las reglas, o sea, siguiendo las reglas de la tragedia en particular. Yo, como sabéis, pues tenéis toda la información en la página web del podcast, donde podéis ver todos esos documentos y profundizar sobre ese tema. Con estas imposiciones, pues se desarrolló especialmente la tragedia, que con el teatro clásico francés llegó a cotas de una calidad universal y es cierto, es cierto. Por lo menos yo lo que he leído de Racine sí me gustó, o al menos algo más que los griegos previamente tal, que como comentaba en el primer capítulo, no, en el primer capítulo no, en el capítulo número dos, que fue el dedicado a los griegos, donde yo comentaba de no mi aversión a los griegos, pero sí mi cierta distancia, sobre todo en el tema de la locución, que me distanciaba mucho, con que la anécdota fuera muy interesante o muy guapa o muy atractiva. Me pasó un poco lo mismo con Fedra de Racine o con Berenice, que son las dos obras que conozco de él. Están bien, pero a mí me sigue pasando un poco quizás con esta locución que se entiende por la locución del teatro griego, esta imitación, porque realmente en Grecia no vivió nadie de los que estamos contemporáneos. Entonces todo lo que hablemos de Grecia, de cómo se escribía y cómo se hacía y cómo se interpreta, es una interpretación propiamente tal. Y esa interpretación a mí me aleja. Sin embargo, otro contemporáneo que no es trágico, es cómico, que es Molière, me pasa todo lo contrario, me acerca, me acerca mucho más a la realidad. También hay que decir que Molière, que ya hablaremos un poquito de él, él está muy pegado a la tierra, por lo demás lo sigue, en el sentido de que él está mirando al público desde el escenario. Y él, al ser un actor que es director y que escribe, pues sabe muy bien lo que el público, no sé si quiere, pero sí lo que el público le va a llegar. Y eso, a día de hoy todavía, por ejemplo, creo que sigue sucediendo con Molière. Pero bueno, estamos en la tragedia, ¿vale? Tenemos que nace en el siglo XVI a partir del culto al neoclásico, como ya comentaba, de las obras latinas, a las tres reglas y a los preceptos clásicos, como os contaba, y que Racine va a ser la cumbre de la tragedia clásica francesa. De hecho, él critica de la tragedia renacentista su escaso contenido en lo que él denomina lírico y elegiaco. La tragedia debe romper con dos grandes tentaciones, la poética y la novelesca. Los excesos poéticos consisten en el abuso de escenas tendentes a los lacrimógenos y a la insistencia sobre los infortunios de los héroes que exponen sus males a través de prolongados parlamentos, dejando que al coro se deshagan lamentaciones sobre su fortuna. De hecho, a comienzos del siglo XVII, este exceso poético va a desaparecer en favor de una acción más concentrada y elementos de enfriamiento de los personajes. Además, van a desaparecer los coros que, para los renacentistas y los griegos, habían sido un componente clave en la tragedia, cosa que yo particularmente agradezco muchísimo. Uno de los autores más importantes de la tragedia fue Pierre Corniel, que nace en Rouen y allí estudia con los jesuitas. Rouen es de la ciudad normanda por la que entran los españoles y con ellos también su teatro, muy admirado por el poeta francés. Por los jesuitas conoce a los latinos Séneca, Lucano y Tito Livio. Estas eran las grandes influencias de su teatro. Hay que destacar que los jesuitas, contrariamente a lo que ocurre en otros sectores de la iglesia, como los jansenistas, que, como comentaba antes, estimulan la práctica teatral como... Porque ven que es eficaz, como medio didáctico. Tras trasladarse a París, Corniel se convierte en comediógrafo, con títulos como Melita, la viuda o la galería del palacio, la plaza real. Y después se dedicaría a la tragedia, aunque en 1636 se escribe la comedia La ilusión cómica, una de las más atrevidas de todo el siglo XVII francés, por su estructura, su lenguaje y su forma y sus personajes, según la catedrática en artes escénicas y Tito Surtado. Corniel la calificaba a la obra como un extraño monstruo. Es una comedia de corte novelesco, teñida de tonos trágicos, en la que los personajes burgueses alternan con un mago pastoral y un capitán de la comedia del arte, lo que lleva a una mezcla de planos que van de la realidad a la pura fantasía. Gracias a su dominio del arte dramático, pudo crear buenas obras sometiéndose a la disciplina del clasicismo francés. Entonces, crea el CID en 1636, que está basado en las mocedades del CID de Guillén de Castro, que fue un gran éxito, aunque los críticos, partidarios de las reglas, criticaron la obra. La achacaban de falta de verosimilitud, que mezclaba los planos y los tonos y que no observaba las reglas. Bueno, tras esto, Corniel abandonó el teatro durante más de tres años y volvió, pero volvió escribiendo tragedias romanas. Escribió Horacio, Sina, la muerte de Pompeyo y todas estas historias estaban ambientadas en Roma. Pero, de alguna forma, como también lo hicieron los romanos, a través de escribiendo, de hacer historias que se hacían en Roma, Corniel opinaba de la historia francesa. Nuevamente, es algo que no es nuevo, como estamos viendo. Es algo que ya se hacía. Luego, y contemporáneo con Corniel, pues tenemos a Jan Racine, que mostrará que la observancia más estricta de la doctrina clásica no es obstáculo para crear obras maestras. Para ello, centra la historia en el momento más trágico de los personajes. Para ello, en la presentación, habla de la genealogía de sus protagonistas y del pasado que les conduce a esa situación, intercalando la obra con otras informaciones pertinentes. Contrariamente a Corniel, cuyo teatro es mucho más racionalista, Racine no relega a segundo plano las pasiones como el amor, los celos o la venganza. Sus personajes avanzan en debate agónico hacia la destrucción a solas consigo mismo, como aislados de un mundo en el que están inmersos. Además de observar las reglas y el debate pasional, Racine también trabaja escrupulosamente la poesía del drama, llevando a su perfección el alejandrío francés, que es un verso que se supone que es francés, que se centúa en las sectas sílabas y recae en una palabra aguda. Para Racine, la palabra es lo primordial, es el vehículo del drama. Debe ser, por tanto, cuidada tanto en sus fusiones poéticas como en sus fusiones comunicativas. Todo lo demás es secundario. Es justamente desde ahí donde nacen las dificultades del teatro de Racine, porque la traducción a otros idiomas y la interpretación se debe tener un gran manejo de la palabra para poder traducir lo que el autor quería decir con su texto. Para llegar a ese nivel expresivo usa también, por tanto, la austeridad y la aparente sencillez. Su teatro no tiene muchas exigencias técnicas y su lengua no es de gran riqueza por lo mismo. En su obra destacan Andrómaca, británico, Berenice, que la leí en su tiempo y me gustó, y Fedra, que no leí la obra, pero sí vi el montaje allí en Chile, allá por finales del siglo XX, que se dice pronto. Si entramos ahora en la comedia francesa, podemos ver que sus fuentes serán la farsa y la comedia antigua del siglo XVI y la influencia, por supuesto, del teatro español e italiano. Las nueve comedias de Larry Bay están tomadas del revertor italiano y el compilador Horn Mombal da una lista de más de 50 comedias francesas de entre 1625 y 1680 copiadas de las españolas. Ejemplos de estos son El mentiroso de Cornier, a partir de La verdad sospechosa de Alarcón, y El don Juan de Molier, adaptación del burlador de Sevilla de Tirso de Molina. Al margen de esta influencia es la comedia francesa, siguiendo la línea de las farsas, pero sigue una conducta crítica, en ocasiones realista-costumbrista. Por ejemplo, en la galería de Palacio de Corniel, pinta un lugar bien conocido de París. Pero Molier, por ejemplo, que será el otro gran comediógrafo, se centrará en criticar los defectos de su época. Y he querido dejar a Molier para el final, porque Molier es el dramaturgo más famoso de ese momento. Creo que, si no fuera por él, no tendría la fuerza que tiene el teatro clásico francés. Pero bueno, primero hay que decir que Molier, pues no se llama así, es un seudónimo que adoptó para no deshonrar a su padre. Su padre era tapicero real, que le dio una buena educación y le facilitó un porvenir acomodado al que renunció. Renunció para unirse a una compañía de teatro. Molier se llamaba Jean-Baptiste Pouquelin y nació el 15 de enero de 1622 y fue un gran conocedor del teatro. Fue dramaturgo, empresario, actor, director, su mujer también era actriz. Molier conoce bien al público, por lo que tiene un humor intemporal y universal. La principal característica de su dramaturgia es la maestría en manejar la caricatura y en saber actualizar todos los recursos de la comedia antigua y de los modelos más recientes. Molier sentía horror por la fijación. No quería que estuvieran los textos impresos, pues en ellos se perdía, según cuentan, que se perdía el cometido del poeta, del director o del actor. Sus representaciones estaban llenas de elementos cómicos y de tics de la antigua farsa, disfraces, bofetadas, bastonazos, persecuciones, entradas inoportunas. Otro elemento importante en él también es la lengua de los personajes. Para Molier la palabra en la comedia tiene una doble función. Por un lado explicar y hacer reír por sus contenidos y mensajes y en su aspecto más formal sirve para caricaturizar, tipificar a los personajes y también divertir. Usa lenguajes y jergas dialectales que alternan con el francés más correcto o con el latín más macarro. Construye artificialmente lenguajes hipercultos para burlarse de las preciosas de su época. Como os comentaba, Molier era un hombre de teatro y también eso se veía porque sabía muy bien manejar los equilibrios. Por un lado, sobre todo cuando encontraba posturas que chocaban con el público, él intentaba buscar una postura intermedia. Por ejemplo, en obras como Escuelas de Mujeres, él básicamente lo que está diciendo es que no se debe dejar a los hijos en la ignorancia y por el otro lado, en otra obra que se llama Las mujeres sabias, pues critica esa instrucción excesiva. Entonces siempre está como no se casa con una cosa ni con la otra. Va apretando diferentes, digamos, tuercas de la sociedad para encontrar un equilibrio. Creo que eso es una de las cosas que para mí más me llama la atención de este gran autor. Los sectores criticados por Molier muestran siempre su descontento, sobre todo cuando, como contaba, tras el estreno del Tartufo, porque en el Tartufo tuvo que remodelar la obra, porque la primera versión de 1664, que no está, ya se perdió, Tartufo aparece con atuendos semi-eclesiásticos, vamos, que es un cura, básicamente. Y los cofrades del Santo Sacramento, como comenté, pues se sintieron aludidos y provocaron que se retirara la obra en 1667, aunque Luis XIV pues le gustaba la obra, pero le dijo que por favor hiciera una versión más dulcificada y así hizo una segunda versión, que también fue prohibida, con que al monarca le gustaba, por la policía. Cuando el monarca no estaba, la policía censuró la obra. Esta censura, por ejemplo, pues en vez de ser un, digamos, un problema para Molier, al revés, parece ser que lo excita más en el sentido que lo vuelven más ingenioso hasta ofrecernos la obra maestra que conocemos hoy en día, que tiene esa sutil crítica, que finalmente se estrenó el 5 de febrero de 1669. Leer la obra o verla, porque es una obra que es de una rabiosa actualidad. Eso es lo más interesante de Molier, que parece que soy hincha de Molier, como también soy hincha de Shakespeare, pero es que el tío es muy bueno. Bueno, el común denominador de las obras de Molier radica en, básicamente, en emplear un humor inteligente para corregir las costumbres de su época a través de la risa. Yo siempre pensaba que la comedia es realmente el género por antonomasia para criticar a la sociedad. Él pensaba que la risa podría ser el recurso para cambiar a la gente, y no sé si será así, pero bueno, creo que es la manera. Sus imitaciones burlescas sobre la sociedad francesa le trajeron muchos aplausos, evidentemente, pero también el rechazo y el enojo de quienes resultaban ofendidos, como es lógico también de esperar. Murió en 1673 y su muerte es mítica, ya que cuentan que le sorprendió en las tablas representando el papel del enfermo imaginario, que es otra gran obra, que iba con un pijama amarillo. Otros dicen que no, otros dicen que murió en su casa después de la función, pero la cuestión es que desde entonces, en el mundo del teatro, el amarillo en el escenario sinónimo de Malagüero. Molière es de esos personajes que no te deja indiferente, incluso hasta el día de hoy, porque si vas al cementerio donde está enterrado vas a poder ver en su tumba el evitafio que él mandó a hacer, que dice lo siguiente, aquí yace Molière, el rey de los actores, en este momento hace de muerto, y de verdad que lo hace muy bien. Y con este evitafio de tan buen gusto francés, terminamos el capítulo de hoy. Si te gustó este capítulo, suscríbete a Espacio Teatro y compártelo en tus redes sociales o mejor aún, con tus amigos, y así más gente estaremos habitando en este Espacio Teatro. ¡Gracias!